Salud. Osvaldo Laporte lanzó su propio vino. Salud. Osvaldo Laporte lanzó su propio vino. Salud. Rodeado de muchos amigos del ambiente artístico, el actor uruguayo estrenó su faceta de empresario vitivinícola y brindó con ellos. Salud. Y de pronto abrí una botellita de vino. Salud. Osvaldo Laporte brindó por su nuevo proyecto personal. Salud. El actor uruguayo lanzó su propio vino, un Malbec barra Roble 2016, y festejó rodeado de familias y amigos, muchos del ambiente artístico. El vino en mí es volver a la infancia. Mi viejo tenía dos plantas de parra, dos nada más, pero él hacía su vino. Salud. Yo cortaba los racimos de uvea, y tal vez eso quedó en mí. ¿Qué es el artista? El director presentó Osvaldo Laporte Guinness y descorchó varias botellas en compañía de Viviana Saez, su mujer. ¿Qué es el artista? Rodeado de muchos amigos del ambiente artístico, el actor uruguayo estrenó su faceta de empresario vitivinícola y brindó con ellos. Y de pronto abrí una botellita de vino. Osvaldo Laporte brindó por su nuevo proyecto personal. El actor uruguayo lanzó su propio vino, un Malbec barra Roble 2016, y festejó rodeado de familias y amigos, muchos del ambiente artístico. El vino en mí es volver a la infancia. Mi viejo tenía dos plantas de parra, dos nada más, pero él hacía su vino. Yo cortaba los racimos de uvea, y tal vez eso quedó en mí. Hoy disfruto mucho abrir una botella, me da alegría, me provoca un estado de placer, reveló el artista sobre su nuevo rol como empresario vitivinícola. En un bar de Palermo, el actor presentó Osvaldo Laporte Guinness y descorchó varias botellas en compañía de Viviana Saez, su mujer. Y sus amigos Gabriel Corrado, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Arnaldo André, Iliana Calabró, Marta González, Antonio Grimau, Marita Ballesteros, Roberto Peña, Miguel Ángel Rodríguez, Cristian Sancho y Sebastián Almada, entre otros. ¡Gracias!